El pueblo hondureño, el año 2024 será el año en el que sentaremos juntos y con determinación las bases para la construcción de un sistema efectivo de salud que garantice la atención de quienes acuden en busca de un médico y medicinas y que con toda la razón reclaman por las condiciones degradantes en las emergencias y la falta de atención al pueblo en los 1.304 establecimientos y los hospitales del país. ¿Por dónde voy? La gente me lo dice sobre la urgente mejora de los servicios de salud con equipo y recursos. Invertiremos el tiempo que Dios nos permita para aliviar y dar mejor respuesta en salud. No acepto más justificaciones. La gente no puede seguir durmiendo en el piso, bajo el sol y con hambre, esperando un médico o una medicina. Por ello, ordenaré que a partir de este momento, todas las instituciones del Estado deben involucrarse en la reforma del sistema de salud. Rechazo el modelo administrativo perverso actual que impide o retrasa la reparación de los quirófanos, equipar cocinas, habitaciones, reparar calderas y ascensores o entregar recetas a la gente argumentando que no existen medicamentos. Hoy tenemos ocho hospitales en proceso de construcción. Promoveremos la formación de más médicos especialistas a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!